No me duele, no me duele No me duele, no me duele, no me duele No me duele, no me duele, no me duele No me duele, no me duele, no me duele No me duele, no me duele, no me duele No me duele, no me duele, no me duele Me digas la verdad, me quieres callar, me mando en la voz, me digas de no Aunque alguien me compre sus vitaminas, me digas de no Pero es la que aprendió a nadar, volver a lograr, volver a poder comer Cuando me cae, una ríe, con la espalda, con el dolor, no me duele, no me acerce Después de que el llor de la tierra, las raíces del amor, estaba quebrada No me olviden las letras No me olviden las letras